Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap, expertes de la primera temporada completa de Dear White People, la nueva serie de Netflix que salió el viernes pasado. Entonces, vamos a tratar esto como lo hicimos con Girlboss hace una semana, y es que vamos a hablar primero sin spoilers, como de generalidades de la serie, de los personajes, de la temática, para esas personas que todavía no han visto la serie pero quieren saber más o menos de qué se trata y con qué se van a encontrar. Y después, yo les aviso desde qué momento vamos a empezar, vamos a hablar full spoilers de todo lo que sucede en los 10 capítulos de esta serie, los arcos de los personajes, cómo se refleja la temática, todas estas cosas las vamos a hablar ya un poco más a profundidad. Entonces, esta serie es una serie de 10 episodios, como ya lo mencioné, cada uno de 30 minutos, bueno, un poquito menos de 30 minutos, nunca duran más de eso, entonces es una serie bastante corta, son solamente 5 horas en total de contenido, y pues digo corta comparándola con otras series en donde son capítulos de 1 hora o de 40 minutos, pero también son los mismos 10, 11 o 12 o incluso 13 capítulos, entonces esta se pasa rapidísimo, la verdad, y es una serie que está basada en una película de hace unos años del mismo nombre, dirigida por Justin Simien, y ese mismo Justin Simien es el que viene a crear esta serie y a dirigir algunos de los primeros capítulos de esto. Es una comedia satírica en donde el punto central está en el racismo, vamos a encontrar un grupo de personajes que pertenecen a una casa dentro de la Universidad de Winchester, que es una casa de personas negras, allá es una residencia estudiantil donde solamente viven personas negras, y cómo desde diferentes puntos de vista se van enfrentando al racismo en una universidad que es predominantemente blanca. Entonces digamos que inicialmente, y creo que la película también tuvo ciertos problemas con eso, y el trailer de esta película ya lo hemos hablado en otras ocasiones diferentes, uno podría creer que simplemente es una serie en la que vamos a ver eso, vamos a ver cómo que nos van a dar una y otra vez en la cabeza con el tema del racismo, hasta que ya se va a volver fastidioso y simplemente va a ser una cosa en la que van a pintar a la población negra como unos santos que están siendo dominados o que están siendo tratados de ser subyugados por una población blanca. Pero va más allá de eso, y digamos que eso es lo interesante de la película, y esta serie simplemente por eso, simplemente por ser una adaptación de una película, es muy 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 interesante y es interesantísimo lo que logran hacer aquí, porque digamos que para los que ya han visto la película van a empezar a ver esta serie, y se van a dar cuenta de que es como si hubieran cogido la película como base, pero hay cosas que sucedieron en la película que no suceden en esta serie, y hay cosas que sucedieron de manera diferente, y digamos que eso es lo que hay que entender, esta serie no cuenta los mismos sucesos que cuenta la película, empieza después de que termina la película, pero es como si fuera una especie de universo ligeramente diferente, en donde ciertas cosas que vimos en la película no sucedieron, o suceden de una manera diferente para entregarnos un nuevo set de personajes, que comienza una situación nueva en esta serie, pero al mismo tiempo tiene los elementos familiares suficientes como para reconocer ciertas cosas que sucedieron en la película, y digamos que me parece que se complementan de una manera bien interesante, hasta que en la serie intentan reproducir momentos que sucedieron en la película, ese es mi mayor reproche para esta serie, y es que esos momentos no funcionaron para mí, fue absolutamente extraño, me parece que la actuación no está lograda de la misma manera, y la actuación para una película es diferente, y la actuación para una serie de televisión es diferente, porque en la serie de televisión contamos con mucho más tiempo para contar las historias, contamos con mucho más tiempo para conocer a nuestros personajes, entonces las cosas pasan de manera diferente, y me parece que fue un choque bastante grande, entre eso que yo ya había visto en la película, y ya lo había visto interpretado de una manera específica, y aquí no funcionó, cuando se separan de la película, cuando nos muestran todo lo nuevo que está sucediendo, es que me parece que esta serie funciona mejor, pero entonces, esta serie sigue la misma estructura de la película en este sentido, y es que la película es una película con la que al comienzo cuesta trabajo identificarse, cuesta un poco de trabajo adaptarse a la película, porque tiene un tono muy específico, digamos que me parece que eso ya es lo que caracteriza a Justin Simien, porque no he visto más trabajo de él, pero creo que ese tono es característico de él, y es que la primera parte de la película, la primera mitad por ahí, es una película que está tratando de ser mucho más inteligente de lo que es, o de demostrar una especie de inteligencia superior, mediante el uso constante de vocabulario especializado, y de vocabulario un poco rebuscado, un poco no tan cotidiano, para describir todas estas cosas de las dinámicas del racismo, las dinámicas entre negros y blancos, blancos y negros, negros y negros, negros y homosexuales, todas estas cosas, digamos que puede pasar por una película intelectualoide, pero a medida que va pasando la película, uno se va encontrando con que puede ir identificándose más con los personajes, y hacia ya la segunda mitad de la película, ya uno está involucrado con los personajes, y además le bajan también un poco a ese tono de intelectualidad, que quieren mostrar, y digamos que a la película también le pasa eso un poco, en qué sentido, van a encontrarse con una serie en la que cada capítulo está concentrado en un personaje, tiene un personaje principal de este grupo, entonces tenemos a Samantha White, que es una estudiante mitad negra, mitad blanca, interracial, que tiene una emisora, un programa de radio, en la radio de la universidad, que se llama Dear White People, que es lo que le da el nombre a esta serie, entonces ella es como la vocero de este movimiento, de esta comunidad negra dentro de la universidad, y está tratando mediante ese programa, hablar de un racismo que se cree que de alguna manera está acabado, o que a las personas en esta comunidad predominantemente blanca de la universidad, no les afecta, entonces es un programa medio de comedia, un programa polémico, un programa que molesta a ciertas personas, que hiere sensibilidades, y en ella se concentran algunos capítulos, tenemos a Troy Fairbanks, que es otro de los personajes principales, y aquí solamente dos actores, de los que vimos en la película, vuelven para esta serie, que son Brandon P. Bell, que interpreta a Troy Fairbanks, y Mark Richardson, que interpreta a Reggie Green, que ya vamos a hablar más adelante de Reggie, pero entonces Troy, es un estudiante de política, que está aspirando a ser el presidente estudiantil, estudiantil de la universidad, tenemos a Lionel Higgins, que es un estudiante de periodismo gay, que va a estar lidiando con todas estas cosas de su sexualidad, al mismo tiempo que está lidiando con todo, lo que tiene que ver con el movimiento revolucionario, de esta comunidad negra. Tenemos a Colandria Coco Connors, que es un estudiante, que quiere ser un poco más integrada, con esta comunidad blanca. No voy a decir más, porque ya entraría en spoilers, tenemos a John Patrick Amedori, que es Gabe Mitchell, que es nuestro único personaje principal blanco, que es el novio de Samantha, que comienza como una relación clandestina, pero después va avanzando, y digamos que ahí se encuentran, con diferentes temáticas. Tenemos a Joel Brooks, que es la mejor amiga de Samantha, y tenemos aquí a Giancarlo Esposito, como el narrador de esta serie. Pero entonces es una serie, que mediante las historias, de estos diferentes personajes, y lo que le sucede a estos personajes, y cómo se van interconectando, nos va mostrando muchas cosas, y va abriendo debates importantes. Y digamos que eso es lo que me parece, más interesante de esta serie, y es que abre debates. Es un poco así como estábamos hablando hace unos días, de The Handmaid's Tale, sobre todo los debates que tienen que ver con el feminismo, el cuerpo de la mujer, el machismo, bueno, como todas estas cosas, y discutiendo este posible futuro, en donde volvemos a un gobierno totalitarista, y bueno, también un poco de la crítica a la religión, y todo eso. Aquí vamos a hablar de muchas cosas, que tienen que ver con la raza, y digamos que hay cosas que me parece que las trabajan muy muy bien, y son bastante efectivas, y creo que también hay otras en las que les falta un poquito, pero en general la serie me pareció muy buena, la serie me pareció muy divertida, aunque hay que esperar, digamos que los primeros tres o cuatro capítulos, son unos capítulos en los que uno se va adaptando, más o menos al tono de la serie, a lo que nos está presentando, pero alcanzan a ser bien divertidos, digamos que el primero es el choque más grande, desde el segundo pues yo ya me estaba adaptando, y el segundo me pareció que hubo unas escenas graciosísimas, y de ahí en adelante uno simplemente va adaptándose, y le va gustando más, y de verdad me logré involucrar con los personajes, con lo que estaba sucediendo, con todo eso, entonces me pareció bien bien chévere, y creo que sí, creo que es una serie que yo recomendaría, es una serie que yo les diría, que le den una oportunidad, en especial en esos capítulos iniciales, si de pronto sienten que no le hayan el sentido, o sienten que de pronto no es para ustedes, o como trata las temáticas no es para ustedes, denle la oportunidad, igual tampoco es que sea mucho tiempo, hablamos de media hora por capítulo, entonces de verdad, de verdad que sí, les digo que le den esa oportunidad, porque son cosas interesantes, no es simplemente blanco o negro, sino que no es una cosa en donde, como dije al comienzo, nos muestren simplemente, a la cultura negra, como una cultura oprimida, por la cultura blanca, y todas estas cosas, sino que nos muestran, pues sí, obviamente eso da como el core de la serie, y como da como la temática en general de la serie, pero nos muestran muchas cosas de eso, de cómo las personas negras lidian con el racismo de una manera u otra, diferentes maneras de racismo, y problemas que hay dentro de la misma comunidad negra, entonces también vemos problemas que tienen que ver con la homosexualidad, con la aceptación de la sexualidad, la búsqueda de la perfección, la amistad, el amor, bueno, como que es una serie que también trata una serie de sub temáticas, bien importantes, y me pareció muy divertida, entonces de verdad les recomiendo que vayan a verla, y desde aquí en adelante sí vamos a hablar un poco con spoilers de la serie, para ver cómo nos presentan las diferentes temáticas en cada uno de estos capítulos, y cómo me parece interesante que las tocaron, entonces comenzamos con el primer capítulo, que es como la base, y donde nos muestran el conflicto que va a ser como el conflicto principal de los primeros cuatro o cinco episodios, o el que siempre nos van a nombrar, que es esta fiesta de Blackface, esta fiesta que organizan los del Pastich, que es un grupo que hace una revista de comedia satírica, en donde organizan esta fiesta, y todo el mundo tiene que ir disfrazado de negro, y obviamente esto molesta mucho a toda la comunidad negra, y lo ven como una ofensa grandísima, y una cosa que en realidad es bastante insensible, como esta burla de una manera u otra, y digamos que la serie misma nos habla de eso, nos habla de cómo muchas veces las culturas tratan de darle un puesto, o de reconocer a minorías disfrazándose de ellas, como una especie de parodia y comedia, y pues obviamente esto los pone muy bravos a todos, y este primer episodio está concentrado en Sam, y en su programa de radio, y en todas estas cosas, y las cosas que se dan alrededor de ella, su relación con Gabe, cómo ella está escondiendo esta relación que ella tiene con un hombre de blanco, cómo son las relaciones con las diferentes personas que vemos, y cómo ella fue la que envió la invitación, se entró al Facebook de Pastich, y envió la invitación a todo el mundo, para que fuera en esta fiesta de Blackface, como un experimento social, en el que ella quería, por medio de esto, dar a entender que el racismo era una cosa real, que el racismo es una cosa que todavía sucedía en esa universidad de Winchester, y cómo envió esta invitación, a la que pensó que muchas personas pueden responder de una manera negativa, pero lo que se dieron cuenta, es que muchas personas simplemente abrazaron la idea de disfrazarse como personas negras, y se fueron a esa fiesta sin importar nada, entonces ella digamos que es una figura bastante polémica, y tiene problemas desde diferentes puntos de vista, con diferentes personas, por diferentes cosas, entonces tiene un conflicto con Coco, del que nos vamos a enterar más adelante, porque surgieron este tipo de conflictos, tiene conflictos con Troy, tiene una historia ahí con Reggie, en la que Reggie está muy, muy, muy atraído a ella, y quiere que ella le ponga cada vez más atención, pero ella está con Gave, y tiene todas estas cosas, y al mismo tiempo nos introducen un poco, como este debate que hay en ella, con respecto a su raza, a que ella es biracial, a que ella es interracial, a que su mamá es negra, y su papá es blanco, como que todas estas cosas que hacen que ella, también de una manera u otra, quiera sobrecompensar el hecho de que ella no es una negra pura, sino que tiene parte de blanco ahí, entonces es como si todas estas cosas que ella hace, por el movimiento estudiantil negro, que vemos también las diferentes facciones de este movimiento, lo hiciera para sobrecompensar todas esas cosas, entonces vemos que nos empiezan a introducir todos estos problemas de racismo, y todas estas cosas, y las intenciones de ella. Vamos al segundo capítulo, que es protagonizado por Lionel, este fue un capítulo que me pareció muy muy gracioso, todo lo que le sucedió a él, y cómo vemos esto, cómo vemos, me parece que de pronto en la película estuvo mejor puesto, pero aquí también vemos un poco como este conflicto de él, con la homosexualidad, con respecto a lo que vemos en la comunidad negra, y digamos que me parece que esta serie, uno de los problemas que se le puede poner, es que la serie ya se va demasiado hacia el lado de la comunidad negra, y deja otras temáticas que podrían ser importantes en relación con el racismo, y con la misma discriminación que hay de parte de la comunidad negra, y la imagen que tiene la comunidad negra hacia sí misma, con respecto a otras cosas, que digamos que me parecía que estaba un poco mejor estudiado en la película como tal, pero entonces aquí vemos como por ejemplo cosas como en la peluquería, cuando él va a cortarse el pelo, cuando hay unas personas que le dicen como tú sabes que no tenemos problemas con los homosexuales, y todo eso, pero me parece que no demuestra realmente la problemática que hay dentro de este tipo de comunidades, con respecto a la homosexualidad, y que lo que digo me parece que estaba mejor puesto en la película, y que digamos lo vimos también en otra película como lo fue Moonlight, del año pasado, en donde era como el tema más importante, y era este problema que tienen estas comunidades, y que nosotros desde afuera puede que no lo veamos con este tipo de tendencias sexuales, pero me pareció súper divertido este capítulo, en el que él todavía está en un punto en el que no sabe si etiquetarse como gay, o como bisexual, o como heterosexual, o como lo que sea, o como bicurioso, como que no quiere aceptar públicamente el hecho de que él es gay, entonces está entrando también a trabajar a este periódico, en donde su editor es un hombre gay, que está como tratando de hacerlo salir del closet, y le está diciendo cosas, y entonces lo invita a esta fiesta, y conoce a este tipo, pues se miran con este tipo, y termina yéndose al apartamento, donde esa escena me pareció muy graciosa, que hay este juego con la roommate de este otro tipo, que aparentemente es gay, pero tampoco quiere aceptarlo, entonces también está teniendo una relación con su roommate, y bueno, ese capítulo me pareció muy, muy, muy divertido, y digamos que nos introduce también este elemento de, de, cómo ve él, lo de la fiesta del blackface, y todo eso, y digamos que estos primeros cuatro episodios, me parece que se vuelven un poco redundantes, en el sentido en el que tocan una y otra vez, la misma temática, estamos viendo la misma cosa, desde el mismo punto de vista, pues desde diferentes puntos de vista, pero entonces la serie tampoco es que esté avanzando tanto, pero los personajes, son lo suficientemente divertidos, como para que uno diga listo, entonces ahora vamos a ver esta historia, desde otro punto de vista, y pasamos al tercer capítulo, en donde vamos a hablar de Troy específicamente, entonces Troy, que tiene problemas con su padre, que es el que está, o sea, toma esta oportunidad, que ve después de lo de la fiesta del blackface, y después de toda esta, de este debate que se está dando, para postularse como el presidente de los estudiantes, en la universidad, y termina ganando hacia el final del capítulo, pero entonces vemos como, como estas cosas, como, me parece interesante aquí, es, es la relación con el padre sobre todo, y es ver como de pronto una, pues una persona que ha vivido, y que ha tenido que sufrir por el racismo, como, no sabemos exactamente cómo, pero pues suponemos que el padre de él, llegó al puesto en donde está, por, después de mucho trabajo, muy difícil, después de haber pasado por muchas adversidades, por su raza, y por tener problemas, por todas estas cosas, que él lo que quiere, es evitarle todo ese sufrimiento a su hijo, pero al mismo tiempo, lo que está haciendo, es coercionándolo, es diciéndole qué hacer, es no dándole la libertad suficiente, eso, es pedirle, una perfección, a la que no se puede llegar, porque, es, la perfección, es imposible, entonces vemos esta, este problema tan grande, que tienen ellos dos, como, desde siempre, el padre ha estado, evitando, que Troy, haga muchas cosas, y como Troy, es sumiso todo el tiempo, y simplemente le hace caso, entonces vemos toda esta cosa, de la campaña, de cómo él habla, con las diferentes personas, y cómo trata de convencer, como buen político, a todas las personas, de que, sus problemáticas, son, su razón principal, para, para estar en la presidencia, para ser el, el que va a hablar por ellos, para poder resolver, todas sus problemáticas, de ahí en adelante, entonces vamos a ver, cómo se encuentra, con diferentes poblaciones, con diferentes grupos, de estudiantes, sí, esa es mi prioridad, sí, esa es mi prioridad, sí, esa es mi prioridad, y vemos también, como este romance, escondido, que tiene, él, con esta otra profesora, que es una profesora, que según, todo el mundo, es lesbiana, y que está comprometida, con su novia, pero va, y tiene sexo, con él a escondidas, desde el cuarto capítulo, empezamos a ver, las cosas, ya de otra manera, empezamos, digamos que es, lo de la blackface, y lo de esta fiesta, y todas estas cosas, solamente nos sirven, como introducción, a este capítulo, y me parece, que es desde aquí, que la serie, empieza, a darnos, cosas nuevas, y cosas mejores, y que es, que la temática, empieza, a, verse, más expuesta, de una mejor manera, entonces tenemos que, es un flashback, grande, a cuando ella entró, a la universidad, como, inicialmente, su mejor amiga, era Sam, como compartía, en el apartamento, estaban juntas, pero al mismo tiempo, todas estas cosas, de ella, con su, contexto anterior, que suponemos, que fue algo complicado, y más adelante, ella, lo dice, públicamente, pero entonces, como ese entorno, en el que, a ella, le hicieron, odiar, o despreciar, de cierta manera, su identidad, como persona negra, la hicieron, odiar, lo que tenía que ver, con eso, y suponemos, que vio, como todos esos problemas, de violencia policial, o de discriminación, por raza, ella, si los vivió, de una manera, mucho más fuerte, porque ella, es parte, de un programa, de becas, ella viene, de una parte, no tan acomodada, como suponemos, que vienen, el resto de los estudiantes, que están, en esta universidad, sino que, un hombre, adinerado, la apadrinó, la sacó de allá, y la puso, a estudiar, en Winchester, entonces, vemos como eso, vemos como, no sé, me parece, lo que me parece ahí, interesante, es ver, como a raíz, de la discriminación, y a raíz, de los problemas, hacia una población, específica, personas dentro, de esa población, también, empiezan, de una manera, a discriminar, o a odiarse, a sí mismas, y a los demás, por hacer parte, de esa población, entonces, vemos como, ella, no sale con hombres negros, ella, todas sus amigas, son mujeres blancas, todas las fiestas, a las que va, son de personas blancas, como todas estas cosas, que hacen que empiece a haber, un conflicto, en el momento, en el que Sam, se empieza, a meter, con estas, con este movimiento, de revolución, negra, dentro de la población, de esta universidad, y como se van creando, los conflictos, entre ellas dos, y como terminan, todas las cosas, porque a ella, le interesa mucho Troy, y como Troy, se interesa, es por Sam, y como la atención, que ella quiere tener, Sam, termina robándosela, por su personalidad, porque, tiene un sentido, de pertenencia, mucho más alto, y como, como ella, quiere pertenecer, a otra cosa, totalmente diferente, como ella, ni siquiera, quería estar, dentro de la casa, de la comunidad negra, sino quería estar, en otra residencia, estudiantil, con otras personas, entonces, es esa temática, de ese, autodesprecio, y del desprecio, por la población, de uno, me pareció bien interesante, porque me parece, que es algo, que se ve constantemente, porque va más allá, de esto, que nos presentan, de la raza negra, y digamos, que eso es lo que me parece, importante, sobre este tipo de debates, y es que son debates reales, que hablen posibilidades, no solamente, a las comunidades, que nos expresan aquí, que nos muestran acá, sino comunidades en general, entonces, vemos por ejemplo, muchos, pues yo he escuchado, de casos, en donde por ejemplo, los inmigrantes latinos, que están en Estados Unidos, empiezan a sentir, cierto desdén, y cierta, cierta cosa, ahí, con el resto de los latinos, con los inmigrantes, que llegan, entonces, había por ejemplo, todo un movimiento, de inmigrantes latinos, que estaban a favor, de las políticas, de Donald Trump, porque ya no querían, que llegaran más latinos, como ellos, no sé, como cosas, de este estilo, que pasan realmente, en la vida real, y que repito, no son exclusivas, de la comunidad negra, sino que me parece, que se pueden dar, en cualquier comunidad, en cualquier tipo de comunidad, hacia la que haya, o la que se vea enfrentada, a una problemática, de discriminación, como estas, vamos a, el quinto capítulo, y desde aquí, creo que ya la serie, se va diferente, o sea, ya aquí, la serie, se desprende, totalmente, de la película, y ya, vemos como, la trama principal, como tal, de la serie, entonces, vemos, a Reggie, todas sus ideas, con respecto a la revolución negra, como todos sus ídolos, vemos todas estas fotos, como de líderes negros, que él admira, Malcolm X, Martin Luther King, como, otros cuantos, y como él, quiere hacer parte, de esta revolución, como él, quiere, liderar, y quiere estar, al centro, de una revolución, en donde la comunidad negra, obtenga los derechos, que son necesarios, y se acabe la discriminación, y todas estas cosas, entonces, vemos como, él, empieza, a, a, enamorarse, porque yo creo que, eso es, eso no es simplemente, una atracción física, o una atracción caprichosa, sino que él termina, ya de verdad, como enamorado de Sam, como cuando ella empieza, a ser parte de este movimiento, como la ve a ella, como una contraparte, como una mujer, que es fuerte, que está dispuesta, a la lucha, que está dispuesta, a hablar, lo que hay que ser hablado, como todas estas cosas, que lo atarán, a él mucho, y, y, como al mismo tiempo, se ve, él muy afectado, por esta relación, que tiene ella, con Gabe, que, más allá de que tenga una relación, con otro hombre, es un hombre, blanco, entonces, vamos viendo, a lo largo de todo este capítulo, como los amigos, están tratando de hacer, que él se olvide, y tenemos a Joel, que es la mejor amiga de Sam, pero al mismo tiempo, se le nota, a Leguas, que está, muy atraída, por, por Reggie, y vamos viendo, todas estas cosas, vamos viendo, cómo se les une, este estudiante oriental, cómo van al cine, cómo van hablando, de toda esta cosa, de la cultura, de allá, de los Estados Unidos, y de la cultura, de la comunidad negra, en Estados Unidos, cuando este tipo de Kenia, les dice, que ellos todo el tiempo, están hablando, de lo que no les gusta, y que él no sabe, realmente, qué es lo que les gusta, a ellos, entonces, ellos, como, como, sí, como esta cultura, un poco, del negativismo, y ahí, es ahí, en este tipo de puntos, y digamos, que lo vamos a ver, más adelante, con el capítulo, de Gabe, que me parece, que la serie, se quedó, un poco corta, y es, no solamente, mostrarnos, los problemas, reales, que hay, con respecto, a esta, a estas problemáticas, de racismo, y a estas problemáticas, de violencia, pues, contra esta comunidad, porque así termina el capítulo, y es como, el detonante, de todo lo que va a pasar, el resto de la temporada, y es cuando, están en esta fiesta, él logra, como ya, integrarse, y finalmente, empieza a pelearse, con este tipo, alguien llama a la policía, llega el policía, y el policía, lo que hace, es sacarle, un arma, que es un incidente, que se esparce, por el resto de la universidad, y que es bastante, bastante polémico, pero entonces, más allá de eso, me parece, que la serie, se quedó un poco corta, también mostrándonos, como, también hay una, victimización, voluntaria, de una manera u otra, como a veces, si, no estoy diciendo, que no sean víctimas, no estoy diciendo, que no haya una problemática real, pero como a veces, estas cosas, hacen que ya, se vaya todo al extremo, todo se vea, de manera negativa, todo se vea, de manera, de otras maneras, si digamos, lo veíamos, por ejemplo, en el capítulo de Gabe, cuando están hablando, Sam y Joel, y Joel le dice, que ella no puede creer, que un tipo, un hombre blanco, le haya ganado a ella, no sé si qué, porque ella había escrito, un muy bien, un muy buen ensayo, como si, realmente, los únicos méritos, que contaran, fueran los de esa comunidad, como si, por toda la historia de opresión, por toda la historia, de todas las cosas, las, los méritos, de las otras personas, tampoco, llegaran a importar, porque se ve, como si realmente, ese mérito, fuera un mérito falso, como si todas esas cosas, que les pasan, a los demás, son simplemente, una raza, son simplemente, dados, por su, por, pues, por su cultura histórica, por lo que sucedió en la historia, por su papel, por la suerte, o por la fortuna, o por el chance, que ellos tuvieron, de haber nacido, como personas blancas, entonces, me parece que, en cuanto a esa problemática, se quedó muy corta la serie, porque me parece, que es una problemática, que es bastante, que sería bastante interesante, tocar, porque entonces, ahora entramos dentro, de lo que hemos hablado, un poco de la cultura, de la, de lo políticamente, correcto, y, digamos que, tampoco estoy negando, que haya circunstancias, o que haya, habido muchas, demasiadas, y que no tendría, por qué suceder, en la que, individuos, son, más tenidos en cuenta, por su raza, o por su sexo, pero al mismo tiempo, también tenemos que darnos cuenta, cuando los méritos, son suficientes, para que, no importe, ni raza, ni sexo, entonces, como que todas esas cosas, me parece, me parece que se quedó corta, sobre todo, en ese sentido, entonces, tenemos el sexto capítulo, que se concentra, de nuevo, en Sam, y nos muestra, como tangencialmente, como afecta, a este incidente, a todas las personas, que rodean a Reggie, y que la rodean a ella, pero entonces, vemos, como ella, quiere utilizar esto, para poder hablar, de nuevo, para volver, a que toda la conversación, vuelva sobre, sus problemas raciales, y como, Gabe está tratando, de ayudarla, como Gabe propone, diferentes cosas, como se dividen, para, para reclutar personas, para hablar de unas cosas, y hacer una protesta, dentro de un evento deportivo, que hay, esa noche, pero al mismo tiempo, como se ve afectada, su relación con Reggie, como ella está pensando, en diferentes cosas, como ella está pensando, en qué, siente ella, con respecto a Reggie, si solamente son amigos, o si ella quiere tener, algo más con él, y me pareció, súper poderosa, y me pareció, muy chévere, la escena, del, del micrófono abierto, de la noche, del micrófono abierto, en este bar, al que ellos van, y Reggie, recita, su, su poema, esa parte me pareció, súper poderosa, y digamos, ellos después, vuelven, y ella termina, acostándose, con Reggie, y es un problema, más adelante, pero entonces, vemos, como, como esas, o sea, volvemos a ese debate, que hay en ella, ese debate, porque, ella está sintiendo, muchas cosas, por Gabe, pero al mismo tiempo, siente, que necesita, hacer parte, más de esa comunidad negra, como que ella no sabe, si, de verdad, Reggie, es lo que, ella necesita, porque es un hombre negro, más allá de todo, lo que siente por Gabe, ella, cree que de pronto, podría sentir lo mismo, podría sentir algo muy parecido, por Reggie, entonces, como que, da ese salto, para ver, si es realmente, lo que quiere, para ver realmente, cómo van a funcionar las cosas, y, y termina nuestro capítulo, y vamos al capítulo, de Gabe, que es, él cuestionándose, toda su relación, con Sam, a lo largo del capítulo, mientras va hablando, con Joel, esta, digamos, esta interacción, entre ellos dos, me pareció muy divertida, y me pareció, bastante refrescante, como ver, a estos dos, yendo, recluteando, a cada uno, de los diferentes, grupos estudiantiles, a lo largo de la universidad, y como él termina, revelando, que él fue, el que, llamó a la policía, la noche del incidente, de Reggie, y que, él no quería, hacer cosas malas, que él simplemente, quería evitar, que las cosas, fueran peores, y que él no tenía, ningún conocimiento, de que se iba a pasar, él no estaba consciente, y no sabía, ni siquiera, que los guardias, tenían armas, no sabía, que los guardias, iban a llegar, a ponerle un arma, en la cara, a Reggie, pero entonces, digamos, que ahí, fue donde me pareció, de nuevo, vuelvo al punto de ahorita, que, que se desperdició, un poco, la oportunidad, de hablar, y de ir un poco, más allá, sobre esta temática, porque, él habla sobre eso, él habla de cómo, él también, se siente incómodo, al estar dentro, de esta, comunidad negra, que se está burlando, de él, constantemente, que, que sí, que él entiende, que él está en un punto, privilegiado, porque socialmente, las cosas, son diferentes, y la gente, lo ve a él diferente, por su, su tono de piel, lo trata a él, pero que al mismo tiempo, también le gustaría, un poco, que, que lo trataran, de mejor manera, entonces, digamos, que ahí fue donde me pareció, que es, que se quedaron cortos, y es hablar también, de la discriminación, al contrario, y digamos, que no me acuerdo, si es en la serie, o en la película, de que hay un momento, en el que hablan del racismo, y como la comunidad negra, no puede ser racista, porque el racismo, por definición, tiene que ver con, la, con el desprecio, por decirlo de alguna manera, contra, un grupo, étnico, que en, en términos generales, es el grupo oprimido, y como, el, los, las personas negras, no pueden ser racistas, con respecto a los blancos, porque nunca han estado, en un punto, de superioridad, nunca han estado, en un punto, en el que las personas blancas, estén oprimidas, entonces, digamos, que no vamos a hablar, como tal, de racismo, o yo no voy a hablar de racismo, sino de discriminación, como la discriminación, también se da, de un lado, para el otro, como, mientras, se busca igualdad, y no estoy hablando, solamente, de, de problemas, de raza, no estoy hablando, simplemente, de comunidades negras, o de comunidades asiáticas, o de comunidades blancas, sino, en general, todos los movimientos, y digamos, que también lo vemos, un poco, con el feminismo, cuando, en busca de esta igualdad, y en busca de esta igualdad, de condiciones, se tiende, a demonizar, al otro, se tiende, a demonizar, a la persona, que está, en la otra comunidad, entonces, el hombre blanco, las personas blancas, son, el demonio, y las personas blancas, son ignorantes, de una manera u otra, las personas blancas, hacen esto, las personas blancas, hacen aquello, y todo, se vuelve, una connotación negativa, con respecto, a esas otras personas, entonces, vemos, que, es algo, que, también, en cierto sentido, no se exploró, lo suficiente, y que me parece, que puede llegar, a afectar, ciertos, ciertos movimientos, en la vida real, que ningún extremo, es saludable, y que, no sé, al mismo tiempo, es un poco, es un poco contradictorio, el estar luchando, por la igualdad, el estar luchando, por un montón de cosas, pero, discriminando, también, al mismo tiempo, a otras personas, volviendo a nuestro capítulo, vemos, como él, tiene este debate, con Sam, y termina diciéndole, que él la ama, ya también le dice, que la ama, y todo va a salir bien, hasta que Lionel, filtra, el audio, de la llamada, al 9-11, y Sam, se da cuenta, de que fue, Gabe, y, se pone, furiosísima, y él va a buscarla, al próximo día, y llega, y, todos, los de, todos, todos los de esta casa, lo miran mal, y todos, lo tratan mal, y, 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 como no sabemos exactamente, qué va a pasar, con ellos dos, el octavo capítulo, aunque está concentrado, en Lionel, también nos cuenta, muchas cosas, sobre Troy, porque, sobre todo, sobre la relación, que hay entre ellos dos, o sobre, los sentimientos, de Lionel, hacia Troy, como está él, infatuado, totalmente, por Troy, y, cómo está viviendo él, eso en este momento, y también, nos hablan un poco más, como sobre su trabajo, en el, en el periódico, como periodista, y, cómo está, un poco, emproblemado, con respecto a su posición, porque, él, como un estudiante, de la comunidad negra, siente, y ve, en carne propia, lo que está sucediendo, lo que sucedió, con Reggie, todos estos problemas, que, a la hora de escribir, lo hacen un poco, parcial, o, hacen que no escriba, lo suficientemente, parcialmente, como le gustaría, a su editor, que, él, escribiera, entonces, le está dando, como diferentes tareas, que no le gustan a él, como que cubra, otras notas, y, él, termina, decidiendo, hacer, esta nota, sobre Troy, entonces, se va con Troy, como todo este enamoramiento, que siente él, con respecto a Troy, y la felicidad, que siente, por estar, todo este día, con él, y, como nos vamos dando cuenta, de unas cosas diferentes, de Troy, como él, a veces, quiere botar todo, por la ventana, por esa presión, que siente, de parte, de su padre, y de parte, del resto del mundo, como por ser, perfecto, como por representar, la bondad, de una manera u otra, de la raza negra, de los estudiantes negros, dentro de Winchester, como, todas estas cosas, que hacen que él, se sienta, bajo una presión inmensa, y que no han dejado, que él, que él pueda ser, realmente, la persona, que quiere ser, entonces, si él tiene que, si él, si él quiere, fumar marihuana, si él quiere, tomar tragos, si él quiere hacer, otras cosas, si él quiere tener, un romance, con cierta persona, siempre tiene que ser, escondido, porque tiene que manejar, una imagen pública, tiene que, dar esta imagen, de lo que su padre, quiere que él sea, para tener el futuro, que su padre, quiere que él tenga, y además, vemos el problema, que está teniendo, Lionel, no solamente, por su parcialidad, sino también, por cómo, la gente, malinterpreta, o interpreta, cómo se le da la gana, las noticias, que él está escribiendo, y me parece que, es algo que habla de eso, habla como, de los problemas, de comunicación, y como, muchas veces, es difícil, transmitir, un punto, que uno quiere transmitir, o es difícil, encontrar, personas, que entiendan, cuál es el punto, que uno quiere transmitir, entonces, él quería, desde la parte, pues desde el artículo, de lo de Reggie, mostrar, cuál había sido, la situación, y todo se convirtió, en un problema, diferente, en donde las personas, estaban, culpando, a otras personas, por eso, como después, escribió, el artículo, en donde, para demostrar, que la policía, había sobreactuado, con la llamada, de Gave, y todo el mundo, se había ido, en contra de Gave, como él quería, escribir un artículo, que de verdad, expresara lo que él quisiera, y que viera, que todo el resto del mundo, viera este tipo, de problemáticas, y, y entonces, ahí entra, entra a ver muchas cosas, entran a ver, muchas perspectivas, diferentes, y como cada persona, interpreta las cosas, como se le antoja, no desde su, momento específico, desde su, contexto específico, desde la persona, que es, específicamente, y como, aquí hablamos, hablamos, sobre todo, de esta comunidad negra, dentro de una comunidad, predominantemente blanca, en donde, todas estas otras personas, que tan, que no han sentido, nunca, esta discriminación, que nunca han sentido, este tipo de cosas, también, les queda, un poco difícil, identificar, todo esto, a pesar de que tienen, los hechos, frente a ellos, de que las cosas, pasaron ahí, de que hay pruebas, de vídeo, de que hay pruebas, de audio, de que hay un montón, de cosas, como, como las diferentes, problemáticas, pueden llevar, a dividir, a las personas, aún más, a pesar de que, las intenciones, del que las comunica, sea, unificarlas, de nuevo, eso me pareció, súper interesante, entonces, él termina, escribiendo, este artículo, con respecto, a Troy, con respecto, a como, él, también, el estudiante, que se ve, como el estudiante, negro, perfecto, también, está afectado, por las mismas, problemáticas, que afectan, a Reggie, tenemos, el noveno capítulo, que está concentrado, en Coco, y también, nos va mostrando, cosas, sobre Troy, y digamos, que a lo largo, de todos, estos capítulos, vamos avanzando, y vamos avanzando, y todo nos va llevando, a lo que suponemos, y así es, es el desenlace, de esta serie, es como el clímax, y el conflicto final, que va a ser, esta protesta, que van a tener, cuando se vaya a hacer, la reunión, de socialización, y la reunión, de preguntas, con las personas, pues con los directivos, de la universidad, pero entonces, vemos como Coco, nos ahondan, un poco más, como sobre esos problemas, que tiene ella, con respecto, a su propia comunidad, y como, como también, las diferentes cosas, que han sucedido, en su vida, han ido moldeando, las ideas, que ella tenía, sobre el futuro, entonces, entrar a Winchester, y sobre todo, en este capítulo, hablamos de encontrar, a esa persona, encontrar, a su príncipe azul, encontrar, a su pareja, encontrar, a un hombre influyente, encontrar, a un hombre, que le permita, a ella, también subir, en los rangos, sociales, y como, de una manera, u otra, termina, básicamente, conformándose, con Troy, entonces, la relación, de ella, con Troy, y al mismo tiempo, nos muestran, como todo el mundo, quiere utilizar a Troy, de una manera u otra, su padre, lo quieren también, otros estudiantes, utilizar, por su influencia, ella lo quiere utilizar, a ella, para, para avanzar, en su futuro, y como todas estas cosas, y como van a esta reunión, con los que van a dar fondos, para la universidad, como los que están dando fondos, para la universidad, quieren deshacer la casa, donde ellos viven, y quieren que haya, pues o sea, que todo, que mezclar, a todos los estudiantes, diferentes, como, como todo esto, que lleva, a que ella, empiece, a actuar, de ciertas maneras, como a tratar, de ganar ese estatus, que quiere lograr, como tratar, de acercarse, más, a Troy, y empieza a hablarle, de los hijos, de su futuro, de un montón de cosas, y al final del capítulo, ellos terminan, ellos, ya no más, porque ya va a tratar, de convencer, a Sam, de que no hagan la protesta, y en esos, llega también Troy, e igual, o sea, era algo que no iba a suceder, porque Sam, no iba, a dar un paso atrás, y no iba, a evitar, no iba a parar, su protesta, pero como vemos, que eso, genera un conflicto, entre ellos dos, porque Troy, también siente, que ella, no tiene confianza, que ella, simplemente, está, le gusta, la idea, de ellos dos juntos, no le gusta, él, como persona, como tal, sino que le gusta, la idea, de que ellos dos, estén juntos, de cómo se ven, de lo que podrían, llegar a ser, y cómo, el futuro de él, y lo que está sucediendo, con él, puede funcionarle, a ella, para su vida, más adelante, entonces, termina esto, en conflicto total, y me parece, que es bien interesante, como esa transición, que hacemos, al décimo capítulo, y este décimo capítulo, comienza, con, hablando de eso, hablando de la división, como Sam, que debería estar concentrada, en la protesta, solamente puede pensar, en Gave, y como al mismo tiempo, está ignorando a Reggie, y como también, está, con, pues está quedando, con Lionel, para hablar sobre la protesta, y como Lionel, también está pensando, en qué puede hacer, en su propia valentía, en qué papel, puede jugar, después de haber obtenido, esta información, tan importante, de que quieren destruir, la casa, de ellos, como Troy, se acaba de pelear, con Coco, como Troy, también tiene, sus propios debates, internos, en donde, él no sabe, exactamente, qué hacer, porque quiere, que los estudiantes, tengan la oportunidad, de hablar, y de expresarse, ante las directivas, pero al mismo tiempo, los protocolos, que le están pidiendo, llevar, y darle, solamente la palabra, a estudiantes, que no necesariamente, vayan a decir, cosas agresivas, también, lo ponen a él, en conflicto, como esto de, esto no, tiene por qué ser así, esto no es lo que yo me imaginaba, si esto era, para que todo el mundo, hablara, porque vamos a censurarlo, y como al mismo tiempo, Coco, está tratando, de seguir, con ese, con su propio camino, hacia la cima, del éxito, después, de que termina, con Troy, y como, ya las relaciones, que logró, entablar, con el padre de Troy, con el decano, no sé qué, con las personas, que ya tuvo la oportunidad, de conocer, quiere utilizar eso, para seguir, y como se apropia a ella, del papel, que le tocaba hacer a Troy, y como se pone ella, en el puesto, de líder, de todos estos estudiantes, y la moderadora, del debate, y como todas estas cosas, y vamos viendo, todas estas preparaciones, todas estas conversaciones, como Reggie, se va dando cuenta, de que realmente, Sam nunca le va a poner cuidado, como empieza, como a ver un interés, diferente también, con respecto, hacia Joel, como Sam, se da cuenta, de que realmente, ama a Gabe, y quiere estar con Gabe, como Gabe, se está cuestionando todo, porque no simplemente, fue el problema, de, pues de la llamada, que aquí Sam, le dice que él, que él tiene razón, que él tuvo razón, que él lo hizo, con buenas intenciones, y que ella debió, haber dicho algo, sino que el problema real, está en que ella, se acostó, con Reggie, que ella, fue infiel, que ella, no sabía realmente, qué hacer, y que, ya cuando ella, tomó la decisión, pues ya la había embarrado, y Gabe, no sabe qué hacer, Gabe, no sabe qué camino tomar, y está debatiéndose, entre, si volver con ella, darle otra oportunidad, o simplemente, dejar ahí las cosas, porque él también la ama, y dice que es la primera mujer, a la que ha amado, y como todas estas cosas, y como vamos yendo, hacia la protesta, y hasta, hacia el evento principal, que va a ser, este encuentro, estudiantil, entonces, vemos de nuevo, y digamos que, aquí es donde digo, que se complementan, muy bien la película, y la serie, porque, en la película, veíamos como, todo este camino, que Lionel tenía, aceptando un poco, su sexualidad, aceptando su papel, como todas estas cosas, aceptando, su relación, con las demás personas, de esta comunidad, y tomando, un poco el liderazgo, y dando un paso adelante, y sacando valentía, donde no creía, que la tenía, para llevarlos, a esta fiesta, y detener la fiesta, del Blackface, y como él, toma un papel, de un líder, que él puede ser, pero que no está dispuesto, a hacer del todo, y entonces, vemos otra vez eso, vemos como, él de nuevo, toma esta iniciativa, y toma, o sea, se decide arriesgarse, para hablar, de lo que tiene que hablar, hablar de, los 10 millones, que quieren dar los Hampton, a la universidad, para que deshagan, las casas de los negros, como todas estas cosas, que él quiere hacer públicas, pero que su editor, no quiere que se hagan públicas, porque amenazaría, a los directores, pues a las personas, que fundaron, el periódico, el Winchester Independent, que fueron, los mismos Hampton, que fueron estos mismos donadores, entonces, como que está eso, y él se arriesga, y simplemente, ya, voy a publicarlo, voy a decirlo todo, lo publica para todo el mundo, termina también, besándose con el editor, o el editor termina besándolo a él, como revelando sus sentimientos, hacia Lionel, al mismo tiempo, tenemos como toda esta, Reggie, como, llegando a esa conclusión, de que Sam, nunca le va a poner cuidado, de que a pesar de que, todo esto está sucediendo, por él, y alrededor de él, lo único que él quiere, es estar con Sam, y Sam está pensando, en otra persona, y Sam está en otro lado, totalmente diferente, al mismo tiempo, tenemos a Troy, que también, da un paso adelante, y hace algo, diferente, y va, y rompe, esta, esta puerta, que hace que él termine, siendo llevado, por la policía, y que su padre, también se dé cuenta, de un poco de cosas, entonces, digamos que, me parece que la temporada, fue creciendo, y fue creciendo, fue creciendo, y se, pues termina siendo, como una temporada, bien sólida, que hace, y que deja las inquietudes, suficientes, para una segunda temporada, porque además, tenemos, esto que sucedió al final, Gabe, va y uno cree, que se va a reconciliar, con Sam, y le dice, le dice, que las cosas, con ella, son muy difíciles, ella le dice, que si algún, que si alguien, ha dicho, que tienen que ser fáciles, y él dice, que no, que no tienen que ser fáciles, pero que tampoco, tienen que ser tan difíciles, y que él no sabe, si esa, que él está convencido, de que esa relación, probablemente, no va a funcionar, entonces, tenemos, todo este grupo, de rupturas, este grupo, de relaciones, nuevas, que me gustaría ver, desarrolladas de nuevo, en una segunda temporada, entonces, esta serie, de verdad, me pareció muy interesante, me pareció, bien divertida, no esperaba divertirme tanto, pero, pero terminé, muy involucrado, con los personajes, terminé, divirtiéndome mucho, terminé, riéndome mucho, con los momentos de comedia, terminé, realmente, muy involucrado, con la serie, entonces, me, me gustó mucho, a pesar de que, esos primeros cuatro capítulos, son un poco, complicados, pero, como ya lo dije, yo ya había tenido, la experiencia de la película, en donde, también sabía, que, que, podía ser un poco complicado, acostumbrarse al tono de esto, porque, con la película, me pasó lo mismo, la primera mitad, un poco complicada, a pesar de todos los conceptos, y de la inteligencia, y lo bien escrita, que está en esa primera mitad, que también en la segunda, pero, como dije, le bajan mucho el tono, pero, la segunda mitad de la película, a mí ya me pareció, muy divertida también, entonces, creo que, con la serie, me pasó lo mismo, pero, pero de verdad, espero que, que, que anuncie, en una segunda temporada, de Dear White People, no me pasó lo mismo, que con Girl Boss, que Girl Boss, si me parece, que es una serie, que, puede quedarse ahí, y la verdad, creo que nunca, voy a volver a visitarla, esta, creo que tiene cosas interesantes, esta, creo que es lo suficientemente interesante, lo suficientemente graciosa, creo que los personajes, están lo suficientemente bien, como para que yo quiera ver, una segunda temporada, y quiera ver más, de lo que puedes, de lo que puede hablar, y quiero que también, expanda, en esos temas, o sea, que, que, ya, sabemos, lo inteligente, que puede ser, con respecto, a los temáticos, a las temáticas, de la comunidad negra, y del racismo, visto desde la comunidad negra, pero que también, expanden, esas otras cosas, que me parece, que les, le dieron, le, o sea, como que lo pusieron ahí, y pusieron la semilla, para que eso pudiera suceder, pero que nunca, llegó a darse, a darse realmente, entonces, no sé, creo que por el momento, no hay nada más que decir, con respecto a esta primera temporada, de Irdua, People, como siempre, les pido que abajo, en los comentarios, dejen todas sus opiniones, sobre esta serie, que les pareció, la vieron completa, no la vieron completa, están viendo, este recap, para saber, qué fue lo que pasó, porque simplemente, no les interesaba realmente, por favor, dejen, todo abajo, han visto la película, no han visto la película, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, y contactos a los que creen, que les pueda interesar, suscríbanse al canal, si son nuevos, y síganos en las redes sociales, en facebook.com, slash, no sabamos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en arroba, no sabamos nada de, yo soy Álvaro, y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego.